Ok Bueno, vamos a continuar con esto A ver en qué parte Ya hemos quedado Siempre te ponen un poco en el inicio de stream Sincere voz, sí Vale, vamos a ver Ok, esta parte ya está completa Solamente falta citarle el width Para que no crezca tanto Y esto falta acomodarlo Para que se vea más como un figma Vamos a ver Ok, entonces necesitamos este layout Y tengo algunas ideas para esto Así que vamos a ver Eh, las tres Este Eh, si está En contact Ok Vale, lo primero aquí Esta parte ya está como tal El width se mantiene Que es algo que queremos Lo único Lo único pues es acomodar los iconos Entonces Vamos a utilizar un slot de view Para poder poner acá un icono de Discord Entonces Entonces Vamos a hacer esto Vamos a ponerlo aquí Y aquí vamos a hacer Eso de un slot de view Entonces en social icons Vamos a configurar para que el slot sea En este caso acá Ahí está Entonces lo único Sería ocultar el icono en Resoluciones menores Entonces ¿Dónde tengo mi archivo? Esto era para contacts Contacts Bueno, el Discord icon aquí Y esto estaría en el right Esto está fuera Entonces necesito para el right ¿Dónde está el right? Acá están Right Dentro de rights Discord icon Explained on Let's see Let's see Preparate Sprite Oh, esto es en el bottom Bottom Discord icon Right Bottom Entonces Entonces de esta manera aquí Se ocultaría Wait, what? Eh... Discord icon Y... Si está aquí Split on Split flips Ah, ok Claro Porque esto tiene precedencia Contact card Bottom Contact card Discord icon Contact cards Contact card Bottom Siento que esto es solamente Siento que esto es solamente aplicar la parte de right content Sí Ok, so... Aquí Write content Discord icon I'm going to play flex Entonces esto sería flips ¿No? Por eso lo No, no hay câble No hay tête content No hay miejscu No hay連WS So... ¿Puede esto? Y en 768 entonces aquí el icono se está ocultando Lo único que queríamos es mostrarlo en 768 Y acomodar el grid de acuerdo a eso Ay, espero que siempre abro el bot Este está bien ahí Estos son solamente estilos, así que está bien que está acá Entonces en 768 Primero vamos a ocultar The write content Entonces esto está en write content El score icon Y mostraríamos el de bottom Estoy haciendo aquí, deberíamos usar tailwinds Tomeira aquí está Hidden discord icon Katamina Reheben Y acá en bottom Discord icon Perdón Le voy a decir lock Solo para que se muestre Lo primero es acomodar este grid Entonces necesito definir el grid Plates Volumes El grid Plates Glitch rows Y acá Va, entonces a este lo vamos a centrar esto así Bottom Glitch rows Glitch rows También 2 Ahí estaría Y finalmente Quería hacer que este ocupe span de 2 Entonces Colspan 2 Ok Y bueno, esto podríamos ponerle en flex Y todo eso Temp center Justify center Ya estaría Ok Por último a esto le podemos hacer un Como Esa line A line A line No Particular line No Seleza line Toto 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 Es como los nuevos hacia abajo Con Align Ah, ahora podría Esas son Align Y después lo estiramos Puede ser Con High, con 100% Si, yo creo Y esto, después aplicamos un Gap o algo por el estilo Bueno, entonces Váte mal en el self Váte mal en el self Y un Foto Ahí está Va, ahora necesitamos estos de acá Se ve bien, solo necesito que estos se estiren un poco más Por eso creo que le tengo que quitar el Gap que tiene aquí esto No, no estoy segura Que ahorita tienen un Gap, ¿no? No sé Ah, bueno Podríamos hacer más bien O sea, que este tenga O Claro El template columns Podríamos hacer que este tuviera más Quizás las dos Digo, menos Así es como está ahorita Eh, wait, no Sería en el Brows Podríamos reducirle acá Eso 0.5 Y el resto El resto, ¿no? Si Puede ser Es un poco así Ok Bueno, eso sería lo mismo que hacer Vamos a leerlo No 1 1 Ah, sí Puede ser algo así Y queda alineado Creo que queda justo así Sí, está bien Ok Vamos a hacerle esto Y vamos a ver Y vamos a ver Entonces un 3.75 Se va a ver así Subimos Subimos Vale, así vamos Vamos a ver de son ver 24 240 Ok Y Vamos a alcanzar la última Aquí es donde se parte Debería hacerle que el height de esto sea así Siempre En lugar de esto le decimos algo como yo Ren Bueno, quitamos Y si es Ren Le quitamos el cap Ah no, nos falta el Playthrows Eso menos Es que es complicado Que es esta parte Unlikeness Ah, pero si, creo que lo voy a dejar en 16 Ren De height Entonces Sería Instinct Height De hecho lo voy a dejar así Ya está Ah Template 0.4 0.6 Si, eso está bien Entonces aquí así Acá así Así Mucho mejor Mucho mejor Y Entonces Finalmente este También tengo que setarle el width Para que no se estiren tanto Sería este Sería este Y aquí en 375 Así que siempre tengan ese width No estaría mal Perfecto Perfecto Entonces el width Dependen Y Intentor Hay que ver Y supongo que tengo que quitarlo en 768 Ah no, aquí también lo cambio Vale, entonces ahí estaría esto Esto estaría así Cool Tengo que ver qué hacen resoluciones más grandes Porque 7, 6, 8 y 1024 estaría decente Por acá, no lo sé Quizás por la cantidad de contenido Y obviamente 2, 560 es mucho más vacío ¿En qué pensaremos? Hasta 1, 440 no me disgusta Se ve bien Bueno, quizás lo centre bien acá Eso sí podría ser En 7, 6, 8 No podría centrarlo Porque al chocar con esto sería horrible Entonces, bueno 3, 75 Está bien 7, 6, 8 24 340 No está tan mal Pero ya más grande de aquí sí se ve mal Ok, demasiado espacio Quizás la resolución es grande Simplemente pase esto abajo O algo así Y para hacer que todo el contenido llene Puede ser Perdimos por la falta de contenido Esto O quizás simplemente le ponga un maxquit a todo el contenido también Es probable Que tenga un maxquit de 40 pixeles Obviamente es el maxquit de 40 Y obviamente es el maxquit de 40 Y obviamente es el maxquit de 40 0, 11 O simplemente lo que se queda en el 24 O simplemente lo que se queda en el 24 Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Ok, entonces Esto sí que no estoy pensando en hacerlos un componente aparte Que se está repitiendo mucho este código de aquí Hasta acá también Ah, entonces es probable Vale, pero bueno Cosillas para después Entonces la siguiente sería ya esta de acá Entonces vamos a ver Vamos a copiar lo que hay en Homepacks Eh, aquí no hay social icons, ¿no? No Ok, entonces vamos a quitar esto Quitamos esto Este card sí es súper diferente Así que voy a hacerlo desde cero No hay nada parecido entre estos cards Sí, vamos a hacer lo que hay en el 24 Sí, vamos a hacerlo de cero Lo único es la imagen, eso sí La imagen está de aquí arriba Y el 28 Y del resto ya Entonces esto sería Vamos a crear el about, visual studio con el se mareó Wow, es en serio? Elimina todo Ok, ni más Si ese es Saca el about y vamos a ver que hacemos Slap out Las variables y todo Ok, lo primero pues sería este icono que eso sí es parecido Entonces vamos a ver lo primero, obviamente sería esto El h2 igual Ah si, debí dejar el h2 El cart, el image, todo esto es igual Bien, entonces About, about cart, rounded, todo esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, entonces el h2 No está el h2 aquí Bien, entonces acá en el h2 Vale Claro, no le importa Shit Eh, ese sería en el home Ahí no, ese es en el lab Punto video Y acá vamos a meter en la barra Estos componentes deberían ser Simplemente así Ahí estamos Aquí no tiene nada, entonces ¿para qué? Ok, ahí estamos Vale, perfecto Entonces, el about Vamos a ver, tenemos Un card flotante, eso sí Y tengo que ocupar el 100% En móviles Debería ser fácil Entonces, ¿cuál es la nomenclatura que yo uso? Vamos a llamarlo about cards Y ya vamos a este Right Ok, el otro entonces De hecho la estructura así es muy parecida Real about left, entonces va a tener todo el contenido Y va a ser el left content No guard the right content Ya está Voy a mejorar estas nomenclaturas de clases Pero no importa Eh, ¿este me va a dar error? No Necesito contenido simplemente para que crees que ver Cómo va quedando el card acá Un millón Yo podría llenarlo con esto de una vez Si, esto tiene que ser H3 Eh, un párrafo Bueno, este párrafo tiene varios párrafos Fuck Eh, vale No sé Salar hasta acá Vemos otro Eh, vamos a crear este Solareando Sí Si Tadadán Tadadán Vale Los skills y eso se va a quedar para después Porque esa es una parte un poco larga Voy a hacer un scrollito del tema Voy a poner simplemente skills Este Bueno, estamos allá Ahora si Ok Vale, este card ¿Dónde estás? Ahora está hecho un grid ahorita Eso hay que cambiarlo, ¿no? Sí Sí, porque Skills Sí, vamos a hacer que simplemente tengan Mantente acá al 100% Después Se reduzca y se reduzca Ahí ya está No creo que hacemos grid aquí No lo veo necesaria O sí No, no es necesario Es un Riot super simple Lo único que cambia es este elemento de aquí Y ya estaría Sí, se complicaría mucho con grid, creo Vamos a hacerlo sin grid Y ya está Eso sí Eh, ok Vale, ya no hay grid Y entonces el raid Vamos a llenarlo con esta información Que en realidad es solamente una imagen Y listo Eh, no sé si tengo esa imagen A ver No sé No sé No sé No sé Por qué se llama PP Pero Ok este se repite super mucho entre mis componentes, voy a tener que pasarlo a otras CSS, pero ahora está bien, ok entonces al write content, cerrar esto, cerrar esto, voy a poner la imagen, así está, assets, images, images, más jpg, ok, ok, a ver, valenias, lo primero es el fondo, vamos a hacer este fondo vamos a ver las variables, sería este dark world esto es algo personalizado, backgrounds quería configurar Tailwind con esta variable de color que sea más cómodo también pero ahora está bien el image, 150, 150, 150 ok image width, 150 px y el height, 150 px ah, esto es para modelos que estoy haciendo allá ok vamos a ver si pegamos el radius 50% que se vea así y un padding a esto, ahí está ok ehm rounded stool eh, let's fold todo vamos a ver qué width sería parecido a este en rims no sé si hay uno eso sería 256 192 160 ok, voy a hacerlo con rims entonces vale vale eh max width, width, height, radius ok, entonces al right vamos pin padding este es bastante pronunciado así que este como no, mucho más lo menos el móvil es tiene mucho más es demasiado 6 ok, sí eh, finalmente el radius que tal G moreno como estas eh tengo la voz un poco baja porque tengo un dolor de garganta medio feo left march no ni tomás ok left water cancel left radius estaré bien left radius eh eso que tanto es eh es rem rem esa medida no está en tailwind no puede ser ok y el border bottom left ok ok estaría listo entonces lo siguiente es más fácil eh estaría en el left content entonces al left vamos a hacerle un padding no sé qué tanto es bastante poco de hecho un 4 quizás no sé y pues finalmente aplicamos los estilos los h3 si ya tiene la fuente de Ubuntu a ver ah sí nice vale cool entonces solo faltarían los h3 supone family este de acá qué tal martín cómo va ehm de hecho mira yo iba a hacer esto a ver un segundo eh pasar esto acá eh pasar esto acá a ver estaría esto Oscar también ha estado estando por ahí con un bot entonces vamos a hacer una guerra de bots muy pronto quizás hagamos un loop infinito y toda la vaina eh ¿dónde está? eh ¿dónde está? no pero este no eso sí ah sí sí por cierto el bot está open source en github entonces pueden chequear ahí está yes de hecho lo voy a pasar no se mueve eh ¿cuál es este? se me olvidó como lo llame ehm a view bot sí sí pues acá está el bot a que cualquiera pueda jugar con él jajaja eh pero sí bueno entonces esto estaría de hecho 18 píxeles y creo que esto está en 18 píxeles a ver compute het size está en 16 no no que mentira y este en cuanto están No se quiera tiene, VWATs, hmm, WTF, bueno entonces a los P se les son, Apply, Texts, Merge, Ok, interesante, este de acá tiene la letra más pequeña, no este es 18, este es 18, entonces yo acá lo tengo mal, no este está en 18, WTF, ah, ok, estoy ciego, 18 está bien, vale, Eh, los párrafos no tienen espacial, VWAT, Voy a aplicar, entonces, Marge un botón a los párrafos, Ah, da-duda, ah, aquí estamos hoy miércoles, vale ... Ahn, ahn, ahn... Perregalo un más un go � bodies, no sé qué tal, estoy creando mucho, Aún sigo viendo muy rara esta fuente, no entiendo por qué acá se ve tan diferente Sí, 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 Martín, te di el VIP, una de las más fieles acá Pues tengo algunos slots ahí, por no decir todos Entonces ahí vamos llenando un poco la comunidad Rayos, mi voz está súper baja, lo siento Sí nos escucha muy bien Un poco de dolor de garganta Pero bueno No sé si este espacio está bien Yo creo que es el letter spacing, lo que se ve raro, pero no estoy seguro Vamos a probar Cosa curiosidad el por qué se ve tan raro todo esto Eh, letter spacing No sé, está peor No, obviamente no es eso No sé qué es, pero esta fuente me gusta más como se ve aquí Me parece más Ubuntu que esta de acá Ah, no sé si es que tengo la fuente incorrecta o qué onda Pero bueno Es weird ¿Tú crees que es el line height? Vamos a ver line height No lo sé No lo sé Puede ser una de las causas, quizás es esto con letter spacing Oh my god, esto ya se ve muy raro No sé Después veo ese Ah, pero bueno, este estaría entonces el color también cambia Es como que es el mismo de acá, ¿no? Sí Es h3 Variables Dark blue Ahí está Eh, los skills sí lo vamos a dejar para después Porque este es un scroller Y aún no sé muy bien cómo hacerlo No creo que sea complicado Pero no sé No lo he pensado Eh, y bueno, el tooltip también es una cosa medio seria Entonces vamos a ver Este de aquí sí es fácil Vamos a hacerlo Este tampoco tiene que ser responsive, no creo Voy a dejarlo igual para todos Y ya está Voy a dejarlo como este Sería igual como de 90 Que sería lo mismo que este de acá, de hecho Así que voy a copiarlo Eh Eh Where is it? Es este? Right No, es uno que aplica todo No, donde está Eh, what the fuck ¿Es este en el right? ¿Dónde está aplicado este? Contact card Ah, sí, está aplicado el right Ok Entonces acá sí lo vamos a aplicar a todo el card Porque es en doble card Bueno, ahí están Estos son como 90 pixeles, ¿no? 80 80 Está bien Y lo ponemos es naranja Lo ponemos, ¿no? La única cosa sí es que, este es Absolute, el Left es el único que podría colapsar con eso, entonces, estas Left serán Relative y un Zindex es 0, y a este le ponemos el Zindex más alto, sin colapsar. Ah, es que lo está haciendo al revés, Ups, Zindex 0, y el Left sería 10. Ok, ahora sí. Ok, 320, la imagen se distorsione, guay. Eh, creo que debería accederle solo le quits, supongo. Para que eso no pase. Send. Csshh, Bright image with the hands. Eh, lo que estoy viendo es que no pensé en esto, entonces... Bueno, que no se ve tan mal. Antes de 7, 6, 8 sería más o menos así Da igual Lo único es centrarlo yo creo En 7, 6, 8 le cambiamos el layout y ya Sale esto Acaso se alcanza a pegar Debería ser que tengan un fondo No sé No, eso se ve horrible Nah, bueno, no lo sé Porque al final en 7, 6, 8 va a cambiar a esto Entonces da igual Aquí tiene un máximo donde crece el texto Y ya Vale, entonces hagamos el 7, 6, 8 Y el Y el screen Ok Lo primero entonces es setear esto de acá Esto Esto lo vamos a pasar a ser absolute Entonces Exacto, absolute Ehm Left Sí, like Entonces vamos a ponerle Ehm Un WIT De Ehm No como en quintos Entonces uno que ocupe tres quintos A ver si esto funciona Y el otro pues Un poco así, sí Y este pues lo pasamos a la derecha Ok Ehm El otro aquí pues sería el borde del cart Está redondeado a este lado A ver si Acá también está redondeado Así Ah, entonces lo voy a hacer para todos Y el cart Flyer Wounded Que le hice al right nada más Oye, como se ve esto Ah, ni siquiera se está viendo eso Ok Entonces cambiamoslo aquí Ok Eh, pero no toca ponerle el custom Y otra cosa es que Se está index de esto y de esto Toca hacer que el footer tenga mucho más Eh, donde está el footer Ok Ok Entonces Si A ver Ah, el borde Sí Entonces Tocas el roper sinabilizado aquí Ok Ok Left 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 Right Left Right Top Bottom Left 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 Ok Ahora sí Ahora sí Se necesitaría Y en 7.6.8 Entonces así Lo que aquí pues tiene obviamente más padding Así que Subirle el padding a la mano No sé Mucho sí Mucho sí Mucho sí Mucho Estaría Estaría ¿Qué faltaría? Bueno este Es que hasta el cursivo de esto está diferente No sé Yo lo veo muy diferente No sé qué rayos es Estoy usando la fuente incorrecta de Ubuntu ¿Hay otra fuente? No sé Ubuntu font Regular Regular Es más o menos esta ¿No? Bueno esta es la que estoy usando ¿No? No sé No sé Ah si es si es esta, pero no sé no sé vale, bueno esto estaría, faltaría acá a ver, comienz me hele stream얼colors ok I'm about in contact Gm24 24 creo que necesito que ocupe más espacio O 7 al del max speed Vamos a necesito más espacio en el left Mucho más Ah, por cierto, ya me aprobaron el emote de aquí Setear uno y todo Así que hago unos emotes Bueno, acumulado, en 2024 tendría que setear un nuevo breakpoint Eh, 24 Entonces aquí sería Este copia de esos tres Este, bueno Este uno Y este, los cuatro Uff, esta muy chiquita ahora ¿O no? Wait, what? ¿Qué está tan chiquita? No alcanzo a ocupar Oh my god, es que el padding de este está gigante Ah A ver, en 7, 6, 8 Padding está bien aquí Ah Ok, si toca bajarle el padding Ok Ok Si toca bajarle el padding Ok 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 Puede ser 2 rem Si me gusta más aquí 2 rem Y vale menos espacio Y esto no, al menos tan mucho ¿Qué otro tipo de weed tiene? En sextos Ok, está mejor Y finalmente esta resolución Voy a quitar la par con el suave sin esto 768 1024 Si, en 1024 Oh Pues yo creo que aquí solo necesito que esto ocupe menos y ya Entonces a ver en right Bueno, ocupe menos de un quinto Bueno, estoy ocupando dos sextos, que ocupe un sexto No se ha dado poco Moligente Entonces, vamos a ver No es un 90% Es 34 pixeles Va un poco más No, 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 no No, 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 no 40 veces mucho, sí Necesito algo como... Este 23% quizás Oh my God Casi lo mismo O sea, sí Ok, ahí está One reset Vale, entonces tenemos 375 7, 6, 8 Ok, cool Y 24 Esto creo que está bien Porque el skill es el que va a escalar hasta acá Entonces Si ese espacio no me disgusta El asunto claro siempre son estas resoluciones de acá 560 Oh my god Hmm ¿Cómo sería esto? Si le pongo un contento aquí Tengo 24px Y le voy a dejar un zoom out Ok Yo creo que es probable algo así Muy probable De hecho si creo que voy a hacerlo así al menos de momento Mientras pienso en un diseño mejor para resoluciones más grandes O le meto más contenido, no sé Y ¿Dónde estaría esto en el main? Intense De hecho Tengo más que la resolución Tengo más que la resolución A ver más que la resolución Esa es una resolución Tengo más que la resología Entonces, ahí estaría. Bueno, esta parte de skills es la única que falta. Hacer el scroller y todo. Esto creo que quizás lo haga off-stream, pero más que nada porque estos son muchos íconos. Entonces, al menos la parte de agregar los íconos la haga off-stream porque son muchos. Y qué pereza. Pero el resto pues ya casi está esto. Solo falta la navegación y ya. Entonces, nada. Bueno, creo que voy a cerrar stream por acá. Que va a descansar la garganta y eso. Entonces, bueno, muchas gracias por estar por acá. Martín, disfruta tu VIP. No sé la verdad qué ventajas del VIP. Creo que son mensajes sin restricción o algo por el estilo. Pero bueno. Eso, muchas gracias.